ah hola cómo están todos hombres y mujeres niños y niñas ok entonces vamos a hacer el segundo parte del tutorial entonces la primera cosa que vamos a cubrir de este estos partes de aquí que son rojos vamos a hacerlo de una vez claim pero vas a tener que vas a tener que descargar una cierta cosas como yo ya lo tengo ya no tengo que descargar y va a darte este premio ok y ahora esto es nomás el look que tienes bubble ya te quitas de ahí para evitar todo estos cosas rojos que no necesitas mirar entonces son nomás premios que tú tienes que reclamar aquí nomás pasas esto join free draw es hacer la primera vez gratis puedes hacerlo gratis una sola una sola vez cada día tu training no tengo amistades ahorita lo dejo así por mientras entonces así está bien y ya estoy creciendo nivel no más solamente haciendo eso entonces eso es importante porque haciendo eso te hace crecer un nivel antes que ya después antes que has hecho nada entonces aquí vas aquí escuchas esto y no más miras esto absolutamente nada que puedo mirar que me interesa cancelar todo esto estoy enseñando para evitar tantas dolores de cabeza hazlo exactamente como yo lo estoy haciendo créeme que te va a beneficiar que y esto nomás es sign in como no tengo barras de oro ya no puedo hacer estas el primer día estos son siete días es una semana completa de puro premios y esto nomás haces así gacha si gacha quitar de ahí verdad primer es gratis federation membership etcétera y esto es todo other go forward no lo puchas ahorita no voy a puchar eso porque quiero hacer el tutorial ya después que hice eso ya puedo mirar todas las cosas que estoy recibiendo por entrar en el juego y hacer esto voy a ignorar este wey bueno es dejó bueno bueno a lo mejor puedo a guiarle a nuestro campo ok ahora sí vamos a continuar con el parte número 2 del tutorial ahora has mirado con sólo hacer eso ya tengo el crafting nivel número 2 y el combat número 2 sólo me agarra el gathering el gathering no es difícil de componerlo el número 2 vamos a continuar con el tutorial vamos a comenzar de este quiere ser mi amigo o es el si es el mismo vamos a ponerlo como amigo porque no vamos a invitarle a nuestro equipo no pero ya está abajo de ya ya está fuera de línea vamos a continuar entonces con el tutorial la primera cosa que tienes que hacer es hablar con ellos hablar con él ándale es todo y hablar con ella ahora si estás confundido sólo puchas esto que está en este lado ahí donde está está lista abajo nomás es para el equipo y ahí arriba ahora voy a hablar más de eso de por detalles luego pero por ahorita si lo puchas así vas a mirar que si vas a mirar lo que tienes que hacer talk to rachel and ask where homes and andy have gone hablar con raquel y hablar y preguntarlos dónde ha ha fluido homes y andy entonces lo que puedes hacer es track aquí abajo es track es trackearlo o ubicar tu misión yo voy a hacer esto y ahí está y ahora está en la mapa si mires si si vas y si te viajas ya lo vas a mirar aquí en la mapa aparte que vas puedes hacer así y puedes mirar dónde está en la mapa y puedes hacer así y ahí está en la mapa y ahí está en la mapa entonces vamos a salir de la mapa vamos a hablar con raquel que es aquí miras el como no miras el el nombre por esa razón a veces la gente confunde ya ya estoy ya me estoy dando cuenta pero cuando te cercas vas a mirar el nombre mira ahí dice raquel en este lado para no confundir la confundirte mira así lo voy a hacer para que mires mejor el nombre ok ahí está raquel tú después puedes leerlo después vamos a seguirle hasta allá como puedo ir más rápido que ella voy a ir voy a seguir hasta allá básicamente va básicamente vas a ir hasta allá pero sabes que voy a enseñar cómo a seguirle porque no todos van a poder hacer esto y no todos lo saben son mejor lo voy a seguir a ella para que ustedes sepan que es a ella que tienes que seguir tienes que ir arriba como miras que es arriba así verdad lo que tienes que hacer es ir arriba de estas escaleras y hablar con un moreno solo que tienes que hacer es así y estás escuchando el conversación a lo que ellos dijeron verdad entonces hablas con él ella se va y nomás hablas con él homes ¿verdad? lo puedes mirar qué significan estos con un productor después y ahora puedes hablar con él ¿verdad? sigue seguimos hablando con él ajá sí ajá y como miras que esto está hasta allá si tú miras abajo arriba de este afuera de esto miras que tienes que ir hasta allá puedes brincar así y así ve allá rápido pero como es un tutorial y lo quiero hacer correcto nomás te voy a enseñar que también puedes ir para atrás abajo y ves que el punto está allá mira ahora otra vez en la mapa aquí miras que el punto es como una cosa que está brillo de marío entonces está ahí también puedes hacer así mira ponerlo chiquito la mapa te puede ayudar así de nuevo pero lo voy a poner grande y lo voy a hacer así entonces vamos a ir hasta allá hablar con él primero ¿verdad? y después hablar con Raquel de nuevo porque vamos a poner nuestra bicicleta no bicicleta sino motocicleta vamos a posicionarnos aquí ¿verdad? y dejar que cuando le da la gana ¿verdad? hacer esto no está haciendo nada se voy a comenzar de seguir el icon que está aquí que es como un carrito lo puchas ahí está la motocicleta la motocicleta voy a hacer así y ponerlo así y ahora voy a poner ahí echar esto donde está el perro y comenzar de manejarlo vas a tener que esperar gacha means ya 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 sé o ya entendido ok voy a ir donde están estos puntos simplemente yo ya sé donde está y puedo ir más rápido pero como es un tutorial por gente que no saben para más fácil solo siga estos siguen estos puntos ¿verdad? tap 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 y así vas a y no vas a fallar nada ¿verdad? solo tienes que para manejarlo mejor vas a hacerlo pucho así puch 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 tap 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 y ahí va a estar donde tienes que ir a veces no a veces mucha gente no puede terminar este parte porque como yo no puedo ir después de este punto y está solo es crítico este parte este es el razón en cual yo estoy haciendo este tutorial es este parte aquí entonces lo estoy haciendo específicamente por uno que se llama Oscar en mi whatsapp y por muchos otros que quieren aprender como jugar este juego se llama J.U.Juan en el juego con un punto en el medio como dije que no tenemos que hacer pero bueno cuando ya lo tienes ni modo open door es abrir la puerta y seguir y aquí en este punto no podía ir para ayudarles si sigue así solo sigues tu camino no no importa se va a desaparecer y vas a ir al próximo punto ahí está yo también puedo cometer errores solo puchando este botón aquí y quitándolo así tres dos uno bla 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 boom ya lo quitas de ahí ahora hablar con Holmes si lo que dijiste tú si si ahora él va a irse a la chihuahua ahora tenemos que hablar con ella si yo sé yo sé gracias ok hay ok ya ya hablé con ella so que tenemos que hacer es come for Andy so hay que ir aquí y esperar que este juego hace esto tienes que ir aquí ya después que hiciste eso tienes que ir a ella hablar con ella talk ajá ok ahora tienes que hacer el fuego tienes que ir hasta allá buscar donde hay algo que hace fuego ¿verdad? ir hasta aquí ¿verdad? ya que estás aquí oh me desconecté espérame un poquito voy a tener que poner mi hotspot como esto no está funcionando ya puse mi hotspot de mi teléfono déjame hacer esto perdón eso es un falla en mi en el tutorial perdóname déjame permítame hacer esto voy a usar el resto de este tutorial con mi teléfono para que no tenga fallas con mi internet ahí está fallando el del wifi que tengo voy a esperar ahora voy a ponerlo y de nuevo y espero que se conecta con mi teléfono no está conectando con mi teléfono voy a tener que hacerlo manualmente perdón el tutorial ya son 13 minutos y 25 segundos lo voy a tener que hacer así perdón esperar esperar que hace que hace eso escuchar esto ya ya está conectado con mi celular que casualidad ¿verdad? entonces vamos a ir para atrás aquí y esperamos que no ya 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 está fallando el juego es un clon cuenta clon como no tengo muchos cuentas tengo que hacer uno clon ok vamos a tener que esperar que el juego comienza de nuevo gracias por la conexión de internet que ya no estaba conectando bien y ahora tenía que conectarlo con mi celular perdóname ustedes tengo que hacer esto así si no no voy a poder continuar con el tutorial con la tutorial o con el tutorial yo pienso que es el tutorial ¿verdad? perdóname mi español está un poco mucho no está al 100% yo estoy tratando de hacer lo más que yo puedo con el poquito de información que yo he obtenido ok vamos a chequear si es esa ¿verdad? ya whoopsie ok vamos a entrar y acuérdense en algo acuérdense que estamos en server mouth swamp ok este es el server que tenemos que hacer a lo mejor la segunda va a ser la primera va a ser la segunda y la primera porque a mí la tercera porque yo me olvidé de mencionar que tienes que ser el server mouth swamp si no has hecho una cuenta en server mouth swamp tienes que hacerlo de nuevo y pues ya no vas a poder encontrarnos si no haces con mouth swamp no sé por qué oh aquí tenemos que levantar esto tenemos esto ahora sí ahora comfort camp frog ok lo que lo que necesitamos es madera so vamos a hacer esto así axe es la h y el pickaxe es el pica pica piedras no sé no sé si lo estoy diciendo bien pero ok vamos a colectar un poco de este madera 60 y ok tenemos un poco de estas está bien entonces vamos a hacer esto qué es esto qué es esto te está diciendo que tienes que hacer estas maderas bueno vamos a hacerlos me olvidé de eso perdón como estoy diciendo otras cosas ahora tengo que ir aquí y escarbar esta aquí que está aquí ahora tengo que ir para atrás perdón aquí entonces ya que estamos aquí cooking escucharlo escuchar este botón de nuevo boom y escuchar esto y poner todo el fuego que necesita esto para yo voy a poner 60 y eso da 20 minutos de fuego eso está bueno te da mucho tiempo para hacer lo que necesitas hacer y prenderlo alumbrarlo es Ignite ok talk to Andy aquí está Andy otra vez lo mires aquí de nuevo ya lo está haciendo tracking so no te preocupes esto lo que vas a recibir de premio a terminar esto vas a neces para 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 terminar el tutorial tú ya sabes que lo terminaste cuando ya tienes esto puesto verdad esto puesto y esto puesto etcétera adentro de esa casa vamos a comenzar a hacer así ya me lo terminamos verdad vamos a comenzar de cocinar esto verdad así está estas ahora vamos a cocinar estos vamos a esperar que terminan estos verdad como dice que todavía tienes que hacerlo es porque todavía no han terminado por aquí no más tenga paciencia no más son unos cuantos segundos menos de un minuto por sí son segundos solo ok después de esta va a ser 10 más segundos solo tenga paciencia quick retrieve es este botón aquí mira puedo hacer los tres al mismo tiempo verdad pero de nuevo también puede escucharlo con tu dedo y tenerlos individualmente así ahora tienes que darle comida a ella talk to murphy hablar con murphy y darle un jam y a ella un platón de comer qué bueno y ahora tienes que puchar esto el med kit ahí está esto solo puchas el jam y ya estás comiendo comida verdad esa es toda la comida que tienes aquí ahora tienes que hablar con murphy se aparece entonces vamos a hablar con ella ajá y por una razón queremos ir hasta arriba solo que el juego nomás quiere enseñarte que hay un helicóptero ese es el propósito de eso para que no te confundes y sepas que aquí está el helicóptero por esa es la razón que yo me imagino esta parte está aquí puedes puchar el skip pero yo quiero enseñarte esto para que tenga el total experiencia del tutorial ya son 20 minutos yo sé pero cuiden y yo voy a guiarlos al tutorial para que puedan entender ahora tenemos que seguirles están lloviendo y estas muchachas están mojando oh que gloria ahora tenemos que hablar con Andy de nuevo ajá lo que ella dijo ahora te está enseñando que ahí formula formula en español y en inglés se escriba igual formula púchalo vas a poder hacer este arma aquí vamos a hacer una verdad y ahora vamos a hacer dos de estas ahora hay que puchar esto y amarte con este cosa aquí ahora no me digas que ok vamos mira mi recomendación es antes que tú vas allá al destinación que matas estos porque estos te van a dar comida y se van a desaparecer pronto donde están ahí están cuando vienes para atrás ya se desaparecieron eso mejor lo matas de una vez ay pues ay como se mueven llámate esta ya si estás en esta posición aquí donde vas a disparar pero no quieres disparar esto porque vas a tener un menos flecha solo pucha este cancel es cancelar que está aquí el X roja boom y ya se quita ahora voy a colectar todo esto porque el razón que lo quiero conectar es porque otra vez cuando vengo para atrás se van a desaparecer como los puedo encontrar tú me dices son los puntos roja rojas o naranjadas en la mapa usa la mapa por todo lo que necesitas hacer acuérdate no te vas güey vente para atrás hijo gran puchica ahí pues ándale y hay una más y no quiero perderlo ya después que colecté todo este carne entonces es cuando voy a ir ándale es más voy a cocinarlo de una vez está hasta allá está hasta allá o si está hasta allá está hasta allá está hasta allá o si estás allá voy a cocinarlo cada uno de ellos venir para atrás por estos platones entonces mientras que estoy haciendo eso se mira que tengo que ir hasta allá verdad tengo ganas de colectar este premio eso espera aguantame me estás turbando y no me estás dejando en paz lo que voy a hacer es esto ándale ahora si ya que hice esto voy a hacer esto voy a continuar así y ahora tenemos que matar ellos ajá nomás te está diciendo que tienes que matar esto es ellos oh 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 ya está enseñando que ya maté unos zombies si disparas donde está la cabeza van a morir más rápido ándale ahora enseña que tienes que ir hasta allá pero no confío mejor mato estos primero ándale wey espero que no hay zombies ya voy hasta aquí y colectar esto material bench este está importante antes que hago esto voy a usar esto comer este platón que me va a dar no no más salud pero también quitar mi hambre voy a poner este material bench en mi mochila con todo este madera que tengo que usar voy hasta aquí hacia donde está ella ya me dejó ahí posibilidades que hay otros zombies pero me dejó verdad si después que vemos para atrás esos puercos que matamos antes que venimos aquí ya no iban a estar aquí y por esa razón cocine esto ya después que dispare esto porque esos son platones que necesitas si no lo has hecho ni modo pero si todavía tienes chance hazlo por favor ahora vas allá y después te va a enseñar que tienes que ir aquí en cual tú puchas esto tap to build a place buildings dice que tienes que tap o pucharlo imprimir este botón aquí build es construir lo puchas y ahí está no puedes ir a structure porque no está en structure so tienes que salir de ahí está en furniture furniture entonces está aquí tienes que pucharlo y ir donde está este hoyito ahí donde está el blanquito puchar este botón aquí y ya lo has puesto ahora te quitas puchando este botón aquí ándale perdón que los numeritos están ahí ahora tengo que ir aquí y seleccionar craft todo estos son los que tengo que hacer los demás no son necesarios entonces lo que voy a hacer es poner cuatro de estas tengo que conectarme de nuevo perdóname amigos oh yo pienso que ya automáticamente me conecté con el spectrum de nuevo hijo bueno está bueno porque el internet está más mejor voy a dejar el el hotspot en mi celular en caso que de nuevo se pone malo entonces ya son 28 minutos y quiero terminar esto lo que tengo que hacer es esto cuatro de estos cuatro de estos y una de estas otra vez son no más solo unos cuantos segundos y es todo lo que necesites esperar verdad entonces lo estoy terminando ya después que se terminó puedes puchar except all except todas o escucharlos individualmente yo puché esta individualmente pero puedo aceptar todas en mismo tiempo y ya estás mirando que ya no hay esos puntos porque ya lo has hecho si tratas de hacerlo de nuevo vas a estar ahí es clavado sin saber qué está pasando escuchas esto y ahora si vas a ir a structure ahora a structure furniture defense enhanced wallpaper en otro tutorial voy a enseñarte cómo se usa cada uno de esos necesitamos ir a structure escuchas este botón para ponerlo más arriba vas a ir a door que es la puerta no está sucediendo nada vamos a hablar con ella primero no nos están dejando espera aguantan un poco perdón no soy perfecto en esto talk es hablar entonces tengo que ser arriba el techo primero muchas de las veces déjame hacer esto primero escuchar esto ahí floor es el piso entonces esto es en el piso desde arriba ahora tengo que ir a roof entonces tengo que puchar este botón roof es el techo tengo que puchar este botón aquí y hacerlo así ponte así ok ya ahora tengo que puchar este botón aquí y ahí está así es como debe de mirarse igual perdón wow que está aquí es el pader pón lo ahí y lo pones ahí ahora mucha gente están diciendo que están experimentando aquí me voy a quitar de aquí primero que el techo no se pone bien no te preocupes solo ponlo para seguir adelante con un tutorial ahora vas abajo vas hasta aquí verdad escucha este botón de nuevo busca structure oh perdón structure pon esto wow es el pader de nuevo tengo que hacer así verdad ahora necesitamos una puerta me imagino no me está permitiendo haber nada absolutamente nada por esto ok roof no no me está enseñando nada que me voy a quitar de ahí a veces a su ayuda porque mira le está diciendo pucha esto ahora lo voy a puchar de nuevo structure y mira no miro nada frame floor recent added oh tengo que escuchar este botón y buscar door door es puerta eso es lo que me pasó perdón guys perdón perdón escuchar esto y poner cualquier combinación yo recomiendo poner un combinación bien duro para que nadie más te entra adentro de tu puerta fácil para robar tus cosas que tú has trabajado duro para obtener no quieres hacer eso entonces solo pon un pin simple ahorita voy a poner 0000 porque es un tutorial y cualquier persona lo puede mirar entonces así es voy a hacer así ya hablo con murphy verdad entonces y ustedes pueden usar un productor para mirar que están diciendo ahora hablar con ella ándale ya me ya me dio todos estos premios verdad seguir adelante con el conversación hay que ir aquí ahora antes que hago esto vas a mirar que si quiero unir a un campo no puedo hasta que completo el tutorial verdad entonces como este cuenta es cualquier cuenta nomás voy a enseñarte como unirte a un campo voy a ir así escuchar este botón y hacer así poner este botón puchar esto ir aquí escuchar este botón y ahora te voy a enseñar esto escuchar esto ir aquí posicionarlo bien si está rojo no lo puedes hacer tienes que esperar que está así escuchar este botón ya terminé vamos a hacer esto salir de aquí ir hasta aquí hacer así hacer así no puedes usar esto hasta que estás nivel 2 entendible ahora hacer así confirmar es confirm ahora sí vamos a esperar que esto sucede y ya reclamar esto y ya sí pienso que es suficiente solo tienes que ir aquí y hablar con ella y hacer así ya después que ellos se desaparecen y haces esto y escuchas esto ajá escuchas esto y escuchas esto y te quitas de ahí y hacer así poner tus cosas así ya pienso que ya es suficiente yo pienso digo yo para hacer el tutorial para hacer el déjame ver si ya hice eso puedo unirme en un campo vamos a ver find contacts oh no tenemos que puchar aquí para buscar voy a buscarme a mí a dones 7 como no quiero unirme en otro campo para ver aquí view camp verdad apply to join aplicar para unirme y ya es suficiente es todo lo que necesitas hacer ya you have already applied to join ya aplicaste para unirte entonces va a ser suficiente es todo ya que hiciste todo eso ya puedes unirte al campo congratulations ya lo hiciste me está enseñando que tengo que ir así ahí pero lo hago ya después por ahorita voy a decirles buenos días buenas noches bueno lo que sea la hora que estás mirando este video chao hasta luego después mis amigos y amigas una cosa más antes que voy voy a comer esto para que tengo más salud ahora si tú puchas tu perfil que está aquí vas a mirar el tiempo aquí 06 y 09 es el tiempo del juego verdad aunque mi tiempo es 4 y 9 verdad entonces por esa razón tenemos que mirar aquí es el tiempo de juego porque todo mundo tiene un diferente tiempo donde viven también si puchas fórmula que está aquí puedes mirar el tiempo también si puchas tu mochila mochila tu bolsa entonces aquí miras el tiempo no sé cuál más te permita mirar el tiempo pero tienes que mirarlo más o menos aquí no estoy mirando nada ni ni aquí ni aquí ni aquí déjame ver si aquí oh bueno no me está permitiendo por ahorita pero tienes que investigar pero por si tu perfil tu fórmula y tu mochila entonces yo quería decir eso voy a cubrirlo en más detalles pero básicamente es para que nos ponemos de acuerdo el tiempo del juego cuando vamos a jugar si dices tú voy a estar disponible en 17 30 pues mucha gente puede mirar eso y ponernos de acuerdo ok voy a estar desde 16 00 hasta 19 ok te miro en 17 30 entonces entonces así nos podemos poner de acuerdo en el juego para que nos unimos en el mismo tiempo del juego por favor se unen y ahora si me voy a despedir gracias a ustedes chau 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 chau